Más ganas me dan, será que hay otro man Que lleva tiempo perdida, por fa aparece ya Otra noche que paso en vela Tu caliente en la alcoba, ya esperando afuera Otra noche, otra noche, otra noche, que paso sin vela Otra noche, otra noche, otra noche, otra noche, otra noche Que paso sin vela Otra noche más que se te echa de menos Pienso en los días que te comí, te relambí como Venom Te siento aquí aunque estemos de lejos, mi piel te busca más que Doria Nemo Y es que tu polvo es más cabrón que el del Sahara Recuerdo que luego del cuarto pediste a Cap en la sala Yo te puse a volar sin alas, el fuego de tu cuerpo me llama La madrugada fría se hace en la liga De esta enfermedad, solo tú eres quien me salva Otra noche viendo las estrellas, siendo tú la que más brilla Con ese bumper rompe la callosa sin tablilla Si te veo hoy mi misión cumplida Tu fantasía te la cumplía Y yo desvelao, pensando en la sopa anti Versace Tantas fotos que puedo hacer un collage De ese cuerpo que merece todo el cash Lo hicimos hasta encima del cash Otra noche, otra noche, otra noche Que paso sin verla El dueño de tu vida seré yo Nadie te lo hará como yo Tu juras que no quieres Pero yo sé que no es así El dueño de tu vida seré yo Nadie te lo hará como yo Tu juras que no quieres Pero yo sé que no es así Es así, es así, es así Es así, es así, es así Ionay... El niño... Sayon... Li Jedi... Gabi Music... Dime los niños... Dulce Countdown Candy... La Family... Baby Records... Ohhhh... Otra no, otra no, otra no, otra no, otra no, otra noche que paso sin vela ¡La familia! Los marcianos coming soon, los marcianos coming soon Yeah Otra no, otra no, otra no, otra no, otra no, otra noche que paso sin vela Los Marcianos, La Familia